¡Hola Gamers! Los saludo una vez más a su amigo el Drifter con un video nuevo de Netflix Final Limits para dispositivos móviles Y esta vez les traigo las dos carreras finales del evento del P1 Vamos a ganar el auto, este auto tan bonito Y les quiero enseñar algo muy curioso del auto Bueno, acabo de mejorar esta pieza pero realmente no es necesario llevárselo con todas las piezas épicas Pueden ganarlo sin esto amigos, así que no se preocupen Vamos a darle, vamos a ganarlo, vamos a hacer estas dos carreras juntos para podernos llevar este hermoso auto Bueno amigos, primera carrera vamos a recuperar 10 de oro Esta vez no invertí absolutamente nada de oro en este auto Así que espero no se me complique, vean que War tiene más PR que yo Pero no debería representar algo tan difícil Veamos que dice Gina, gana esta carrera y tu deuda con Underworld estará saldada Podrás irte Cuando tiras los dados puedes ganar o puedes perder, así es la vida Vamos a correr tío, duro ¡Val weil! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que directamente fui a impactarlo. Bueno, recuperamos 10 de oro. Estamos arriba de los 3.800 de oro. Muy bien, muy bien. Eso me agrada. Y con esto vamos a llegar a los 3.850. Justamente preparándonos para la próxima actualización. Que está al caer la otra semana. Bueno. Carrera contra Gina. Veamos qué nos dice. A ver si nos va a dejar en paz. Cosa que no creo. Pero... Aunque ese RS3 no es competencia para nosotros. Así que simplemente vamos a ver. Oh, pero yo vi en el RS3. Era lo que no había visto. Bueno. Y una. Hemos hecho un buen trabajo para ti, ¿verdad? Así que te propongo un nuevo trato. Sí. Que lo habéis hecho. Te escucho. Apuesta al P1. Si ganas nos quedaremos en la banda. Haremos el juramento. Nos tatuaremos. Lo que sea. Y si pierdes el P1 es nuestro. ¿Qué dices? Dame las llaves del McLaren. El Porsche de Watt está justo ahí. Tenemos un trato. Bueno. Vamos a ver. Recuérdense que este tenía más PR. Pero el P1 por mucho es un mucho mejor auto. ¡Suscríbete al canal! No había hecho la carrera perfecta. Y lo calculo mal el auto y me lo llevo por delante. Vale. Pero aún así ganamos. No hay ningún problema. Y el P1 es nuestro. Como se los prometí. No utilicé nada de oro. Hoy sí le dediqué tiempo al evento. Lo hice con calma. Ya no hubieron fiestas de fin de año. Así que pude hacerlo bien. Hacerlo como se debería. Vale. Veamos aquí. El final. Evento de 7 días terminado. Por cierto. Esas ofertas de dinero real. No las compren. No es necesario amigos. Créanme que no es necesario. Mejor acumulen y gasten bien el oro. Porque eso sí es necesario. Bueno. Lo has conseguido. El McLaren es tuyo. Considerados afortunados. No mucha gente puede abandonar Underworld. Bueno. Yo no sé. No recuerdo si fue cuando todo esto terminó amigos. Antes de ser rivales clandestinos era Underworld. Y la verdad es que no recuerdo si fue cuando terminó justamente esta historia. Pero sí quiero que sepan que no es necesario todos los kits. Los kits que les salgan bien. Y los que no les puedan salir. No hay ningún problema. Yo tenía cuatro. Uno no se lo pude colocar. Que fue el de la caja. Y era muy importante. Así que no se preocupen. No es necesario. El evento está bien. Está fácil. No se van a complicar de más. Créanme. Vean que hermoso auto es. Y bueno. Vamos a ponerlo bonito. Ponerlo bien. Ya vimos que nos lo dieron. Con 8.74. Que la verdad está muy bien. Otro que está sobre el PR. Perdonen esto. Así que bueno. Quiero ver por acá. Este P1 hermoso. Que se le pueden hacer más de algunos cambios. Yo la verdad es que no lo cambié mucho. Empezando por el aderón trasero. Lo pueden esconder o lo pueden dejar. A mí me gusta así. Sinceramente. Los rines también me gustan estos. Y de momento es lo único que se le puede hacer. Y la matrícula que no tengo ninguna. Porque ya saben que en esta cuenta realmente no corro under under under. Vamos a pintarle los vidrios como siempre lo hago. Ya saben que me encanta. De hecho me encanta que se miren espejeados. Es algo que me fascina del auto. Está sin diseño. Bueno. Vean esto. Por aquí tenemos esto. Pero no. No me gusta la verdad. No me gusta. Y este. Este está bonito. Este está bonito. ¿Cuánto costará desbloquear esto? 125 de oro. Ni de broma amigos. Prefiero comprar uno de estos que me gusta más. Vean lo guapo que se miran los autos. Al anterior. Realmente no creo que valgan la pena. Pero bueno. Ya saben. Y estos. Que realmente nunca he usado uno. Y vean que no se miran nada mal. No le queda nada mal. Pero realmente no es mi estilo. De este si ya compré uno. Y aquí se cumple de que cuando ustedes compran uno. Para un auto en particular. No quiere decir de que va a quedar desbloqueados para todos. Porque este se lo compré al. Bueno amigos. La verdad es que me lié un poco ahí con el color. Me empecé a escoger colores que no me gustaban ninguno. Y bueno. Lo voy a dejar completamente negro. Muéstrenme por favor. En la página de Ignite. Si aún no están en el grupo de Ignite de Facebook. Muéstrenme cómo lo dejaron. Realmente no tengo. Una idea de cómo poder dejar el mío. Solamente lo dejé negro por los detalles. Y con las pinzas rojas. Por los detalles en rojo que tiene el auto. Aún así. No me convence. Así que quiero ver. Por favor. Cómo lo han dejado ustedes. Con cuánto PR lo tienen. Con cuánto PR lo ganaron. Si es que lo acaban de ganar. Y bueno. No me queda más que agradecerles a todos. Todo su apoyo. Muchísimas gracias amigos. Gracias por estar siempre al pendiente del canal. Gracias por dejar su comentario. Vean qué hermosa se mira. Esta bestia negra. Porque completamente negro en este momento. Se mira precioso. Aún así quiero ver. Quiero ver su arte. Quiero ver su estilo. Quiero ver su tuning. Porque el tuning nunca muere amigos. Así que. Muchas gracias a todos. Pásense a la bien. Dejen su like. Si les gustó. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. El día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!